Hola, mi nombre es Arianna y el día de hoy vamos a conversar sobre los sistemas representacionales. Todas las personas aprendemos de forma distinta. Actualmente llamamos sistema representacional a los estilos de aprendizaje. Tenemos tres sistemas representacionales, el kinestésico, el visual y el auditivo. Veamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Antes, consideremos que las personas podamos tener uno o varios sistemas representacionales dominantes. En el sistema representacional visual tenemos a las personas que tienen más facilidad para recordar y pensar con imágenes. Tienen más facilidad también para comunicarse de forma escrita. Además, se sienten cómodos y cómodas viendo la información de manera escrita y luego recordándola para poder ponerla en práctica. ¿Cuáles estrategias podemos desarrollar si nos sentimos identificados o identificadas con esta parte visual? Busquemos imágenes, busquemos formas gráficas o simbólicas de organizar la información. Podemos subrayarla, identificar las ideas principales y además asociar esas imágenes con ideas. También podemos tomar apuntes durante la sesión de aprendizaje de manera tal que podamos recordar con mayor facilidad lo que aprendimos. En el sistema representacional auditivo tenemos a las personas que aprenden mejor escuchando. Esto quiere decir que se sienten más cómodas recibiendo instrucciones o comunicando mensajes de forma oral. ¿Cuáles estrategias podemos desarrollar si nos sentimos más cómodos o cómodas con este sistema? Resumamos la información de manera tal que la podamos escuchar después. Para ello nos podemos apoyar en aplicaciones que nos permitan hacer la grabación y posteriormente escuchar la grabación. También podemos explicarle a otras personas lo que estamos aprendiendo o bien podemos crear cuentos o historias con la información que necesitamos recordar. En el sistema representacional kinestésico vamos a incluir a las personas que aprenden mejor a través del movimiento. Se sienten más cómodos o cómodas a través de experimentos o prácticas que les permita poner en práctica su aprendizaje. ¿Cuáles estrategias podemos poner en práctica si nos sentimos identificados o identificadas con este sistema representacional? Lo que podemos hacer es tener algunas cosas en nuestras manos, caminar o movernos mientras que estamos aprendiendo o recordando información. También podemos desarrollar juegos, crear objetos o alguna otra práctica que nos permita asimilar mejor nuestro conocimiento. Finalmente todas las personas tenemos fortalezas y oportunidades de mejora. Ponga en práctica las estrategias que sean de mayor utilidad para usted y que le permitan enriquecer su proceso de aprendizaje.